Jennifer López Córdoba, en calidad de vicealcaldesa del Cantón Paltas, provincia de Loja, denunció al alcalde Jorge Feijóo acusándolo de violencia política, consiguiendo su destitución hace pocas semanas. Actualmente asumió como alcaldesa titular, dejando un precedente que cuenta con el apoyo de 53 concejalas a nivel nacional, quienes firmaron un documento expresando basta de violencia política. Entre las firmantes constan siete concejalas de nuestra provincia, Miriam Isabel Chabla y Zulay Ávila, concejalas del Cantón Sucúa, Pirina Xacay, concejala de Huamboya, Nelly Puenchera, concejala de Logroño, Lilia Lituma, concejala de Gualaquiza, Nadia Sensú y Raquel Tobar Pichama, concejalas del Cantón Morona. Raquel Tobar, entrevistada por nuestro medio, expresó. Así es, conocedores de los trágicos incidentes y lo que se vive en la cotidianidad, al uno ser concejala electa, al ser autoridad electa, mediante un respaldo popular de parte de la ciudadanía dentro de nuestra jurisdicción. Gracias a Dios en esta temporada está en auge el tema de equidad de género, el tema de sororidad entre mujeres, que es el respaldo, el acompañamiento, hacer honor a que entre mujeres debemos tomarnos la mano y respaldarnos, no criticarnos, no envidiarnos, hacer una causa justa por nosotras mismas. Pues bueno, hoy en día se ha vivido, se ha evidenciado, y muchas compañeras han denunciado al ser víctimas de la violencia política de género. Es el caso de nuestra compañera vicealcaldesa. Ella nos había contado su testimonio en un momento cuando todas las concejalas del Ecuador creamos un grupo WhatsApp para estar comunicadas, para de cierta forma utilizar los talentos profesionales que tienen muchas de nuestras compañeras y poder absorber todos esos requerimientos y necesidades que entre nosotras hemos tenido. Ella nos ha contado su historia, nos ha indicado que, como es, creo yo, común, y viéndolo de mal forma, lo han hecho algo común, el maltrato a una mujer al momento de elevar su voz. Ella ha hecho la denuncia respectiva al sentirse vulnerada de sus derechos, al sentir que el alcalde de este cantón, eminentemente todos los días de su administración, hasta un punto específico que ella decidió hacer la denuncia, prohibía el uso de los vehículos de ese establecimiento, prohibía que ella haga uso de las plataformas digitales de comunicación de ese municipio. expresaba ella siempre que a lo que ella manifiesta, siempre incluso en las sesiones del Consejo Municipal, se le apagaba el micrófono y no se le permitía dar su testimonio, su criterio, su derecho al uso de la palabra y también a su voto. Entonces, de ella, no sé quiénes fueron las personas que la asesoraron, pero está bien acompañada y gracias a Dios hoy por hoy podemos decir que se hizo justicia ante tanta incidencia de violencia en su contra, ante su trabajo. Podemos decir que el Tribunal Contencioso Electoral dio un dictamen donde indica que cesa de las funciones al alcalde de este cantón y por ende nuestra compañera vicealcaldesa toma la titularidad siendo la primera autoridad del mismo cantón. E incluso multando a este señor alcalde que cesa de sus funciones con cierta cantidad de dinero y exigiendo que le dé unas disculpas públicas mediante un medio de comunicación el que esté más en rating dentro del cantón. Eso nos hace un llamado de atención a todas las mujeres. En algún momento Raquel Tobar Pichama levantó la voz y dijo que estaba siendo víctima de violencia. Lastimosamente tuve que callar porque existía muchas personas, muchos ciudadanos que trataron de hacer que yo calle. En su momento lo lograron porque al sentirme sola, al sentirme atacada, al sentir en algún momento ser víctima de no solo una forma política, sino también ya dentro de mi psicología, dentro de mis emociones, al sentir miedo al caminar por la calle y estar siempre a la defensiva de que algo malo me va a suceder, fue algo que en realidad hizo que yo callara e incluso no sentía la sororidad con más mujeres de aquí, de la localidad, no sentía la sororidad con más mujeres de la provincia. Y dije que tal vez la provincia dentro del área de género no está preparada para poder respaldarse ante estas injusticias. Tal vez muchos se dieron cuenta que bajé la guardia, que empecé a hacer mi trabajo ya en perfil bajo por temor, por miedo a los actos que, cada vez que Raquel Tobar hablaba, yo siempre me pasaba algo, siempre nacía alguna novedad, siempre había alguna información que no era veraz, sino que ya estaba con algún toque de tergiversación de información. Por cuidar mi integridad y la integridad de mis hijas, tomé esta posición al no sentirme que tenía el respaldo incluso de las instituciones pertinentes concernientes al tema de derechos y el tema de cumplimientos de ley. Aplaudo yo lo que el Tribunal Contencioso Electoral ha hecho en beneficio de la compañera. Exhorto a las más entidades de control a que no se siga permitiendo estos actos por parte de varones y que no se siga permitiendo que mujeres sean herramientas útiles para agredir o sean útiles para hacer que otras mujeres sean víctimas de esta violencia política de género. Hoy en día tengo entendido que la compañera está un poco tranquila por los resultados que ha tenido en honor a la ley, al respaldo que ha tenido, pero las demás compañeras concejalas del Ecuador estamos siempre respaldándole con mensajes de respaldo moral, de respaldo por la ley porque la ley nos ampara y que Dios permita que si en caso hay más casos de violencia política de género en el Ecuador, nosotras unidas podamos lograr que tengan la valentía suficiente para denunciar y esta denuncia pueda llegar a consagrarse en un acto de derechos. A continuar siendo fuertes, siendo valientes, la administración en la que estamos en este momento se va a terminar, pero como mujeres debemos continuar en la lucha porque tenemos hijas, en la sociedad hay niñas, hay señoritas, hay mujeres que necesitan tener ese respaldo y creer en los derechos y también ser parte consecutiva de las obligaciones que tenemos como mujeres. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.